Música Hoy, martes 13, vuelve beta testeando Y les vengo a presentar uno de los mejores juegos del 2022 Y no, no voy a hablar del juego del gato ¡Quítate tú! Hoy les voy a presentar un juego que se pasaron por alto Por la fama que adquirió el felino Inundó las redes con sus bolas de pelo Este juego, al igual que Stray Está ambientado en un futuro estilo cyberpunk En donde acá sí que hay humanos Y son extremadamente peligrosos Este juego se llama Loop Mancer Y nos cuenta la historia de un detective llamado Xiang Sixu, o como se diga Que estaba investigando el caso de una reportera desaparecida La cuestión es que en una persecución Contra uno de los implicados del caso Nuestro detective, a quien hasta ese momento tenemos poco y nada de aprecio Lo matan Y ya vos decís Bueno, pasamos página y cambiamos de personaje Pero no Acá nuestro personaje está atrapado en una especie de bucle Por eso el título se llama Loop Mancer Loop en español es bucle De nada por esa clase rápida de inglés Despertamos en nuestra habitación Y veremos que en la pared tenemos la típica pizarra de películas de policías En donde van uniendo puntos Y así poder descubrir quién es el que está detrás de cada asunto A este cuadro le tendremos que dar cierta importancia Y más que nada atención a cada detalle Porque partida tras partida este seguirá completando con más información Avanzando por el mismo lugar tenemos a un menino Que al acariciarlo nos dará una ventaja que durará lo que dure la partida Si finalizamos el juego tendremos esa ventaja hasta el final Y si morimos tendremos una nueva en la siguiente partida Luego tenemos una grabación que nunca entendí si es de nuestra esposa O de la administrativa que está en el edificio que asistimos para completar nuestras misiones Y avanzando por nuestro departamento Podremos mejorar el personaje Y cambiarnos la ropa Tanto para la ropa como para las mejoras Se necesitan adquirir unos chips Que los vamos a ir obteniendo a medida que vayamos completando misiones En cada zona del juego Una vez estamos listos nos subimos a nuestro vehículo Y vamos a nuestro lugar de trabajo Para hablar con la chica que nos dará las misiones Y luego podemos pasar a hablar con el director Para que nos dé una compensación Ya sea monedas o chips de mejora para usarlos posteriormente en nuestra misión Si seguimos avanzando podemos ver las armas que hemos desbloqueado Y en cada partida podremos cambiar nuestras armas por tres que parecerán de forma aleatoria Y si hablamos con el muchacho que sigue podemos mejorarlas Muy mucho importante para avanzar de forma sencilla A través de la pila de cuerpos que vamos a ir dejando con nuestro detective Ya oí 500 palabras y todavía no mostré las putizas Lo sé Pero tiene varias mecánicas interesantes que tenía que comentar antes de llegar a los bifes Y ahora sí comenzamos nuestra misión Que si bien los niveles se generan de forma aleatoria En realidad el orden es siempre el mismo Teniendo variaciones en algunos casos Según elijas una u otra misión en dos casos que se dan en todo el juego De base nuestro personaje cuenta con una espada, una pistola y una granada Esto lo podremos cambiar por armas que tengan efectos de rayo, fuego u otros elementos Lo mismo con las armas Podemos conseguir ametralladoras, bazookas, kunais, etc. Y la granada la podemos cambiar por drones, robots u otras armas tácticas Además de todo este arsenal, nuestro buen detective tiene habilidades especiales Que podremos desbloquear al igual que las armas Pero que podremos usar solo una Así que tendremos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir que habilidad usar Toda la combinación entre habilidades pasivas, armas y poderes Hacen que este juego side scroll Con unos gráficos extremadamente vistosos Hagan de un juego el cual tener en cuenta para este año Por desgracia, y esto lo pueden agarrar con pinzas El juego tiene 7 finales y 7 escenarios En los cuales, como máximo durante la historia vas a jugar a 6 Obviamente por la toma de decisiones que hagas Si bien parece corto, la realidad es que yo le metí sus buenas casi 20 horas Y te mantiene enganchado en casi todo momento Y digo casi porque una vez que desbloqueaste todas las mejoras del personaje Ya el juego se convierte en algo super sencillo Las peleas contra los jefes no duran nada Y teniendo tantos métodos para recuperar salud Ya sea con los frascos o con las máquinas que aparecen tipo checkpoint en los niveles Hacen que el juego sea extremadamente fácil De hecho logré superar con éxito la primera partida sin morir Y ya luego de ahí no morí más porque había conseguido tantos chips de mejora Que me permitió mejorar el personaje casi al máximo Por lo que les recomiendo para disfrutar del juego Y que tenga sentido esto de morir a cada rato Que lo jueguen en una dificultad difícil Ya habiendo mencionado toda la cuestión del gameplay y su dificultad Que al principio puede ser difícil pero luego se pone más sencillo Como todo roguelike Vamos a mencionar lo bonito que se ve el juego Y si, por si no prestaron atención Los modelos de los personajes se ven realmente bien Aunque no destaca tanto como los fondos de los escenarios Y los efectos visuales que han logrado Ya sean las luces de neón o las explosiones y disparos que podemos realizar Con tantos gráficos ustedes estarán pensando Que el juego consume muchos recursos Y la realidad es que sí No está optimizado muy bien Y hasta a mí me ha pegado algún que otro tirón Teniendo una PC de gama alta Por lo que recomiendo fuertemente no jugar en computadoras De recursos bajos Para eso les voy a traer un nuevo video en unos días Que se me ocurrió hoy mismo Ah, sí Los martes 13 son los únicos días del año En los que tengo suerte Así que tengo que aprovechar para volver Bueno, la realidad es que no he vuelto por vagancia Ay, eso lo dije o no pensé Sí, lo dije No tenía ganas de ponerme a editar videos Y reseñar Y bla, bla, bla Pero ya me volvieron las ganas Así que continuamos con este juegazo La verdad es que el juego me gustó muchísimo Tiene bastante contenido Y ofrece gran tiempo de juego Lo completé casi al 100% Solo me ha faltado desbloquear un par de armas y poderes Y algún registro Pero más allá de eso Desbloqueé todos los finales Y me ha dejado buen sabor Como extra El juego tiene un minijuego estilo Flappy Birds En donde tendremos que ir esquivando obstáculos Y superar los récords de nuestros compañeros Nos darán recompensas significantes por romper récords Pero es un detalle que quería agregar antes de finalizar la reseña Espero que les haya gustado este juego tanto como a mí Por desgracia el juego tiene un precio un tanto elevado Aunque considerando que todos los juegos vienen aumentando de precio Supongo que dentro de poco será un juego barato Y accesible para todos Comparando con otros juegos Como el nuevo Disney Dreamlight Valley Que te lo clavan a 3 lucas y media Como dicen por ahí Agradecido con el de arriba por haberlo comprado a 350 pesitos Me voy Pero ya me verán de nuevo en estos días Un placer verlos de nuevo A todos Aunque yo no los veo Ustedes me ven a mí Pero pueden dejar sus comentarios para que sí los vea Cuestión Nos vemos en el siguiente video de Beta Testeando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!